Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Robiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Estremecer Me haría llorar o reír Y que había rendido ante ti Y no podía estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podía estar ante ti Escuchar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin querer nada más Nada más que escuchar Te hablar Te hablar